¡Gracias! 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 con la invitación gracias por venir a aceptar la invitación que está en esta noche celebrando el mes de los enamorados ¿cuántos de los que están aquí? ¿saben? el día 14 de febrero yo no sé si es que es médico pero en mayo de Estados Unidos se celebró el día de San Valentín el día del amor y la vida y el día de hoy estoy cumpliendo 35 años de casado que mucho ha aguantado en San Valentín pero la verdad es que queremos cantarle al amor y el tema que vamos a hacer a continuación precisamente habla del amor pero del amor prohibido que en vez de dos es entre tres tomáles si se acuerdan de este tema que dice así ella está dispuesta a verme donde sea a cambiar su vida si se lo pidiera que es capaz de todo robar su beso con una nariz y se ha y no más bien el sonido que no eres que tiene un amor que duele cuando uno se quiere ser bien de la piel que no hay calma que dentro de todas son tus libides cuando la el mundo me quede yo sufrí que carácter ya me has plenado siempre es el amor que me asumí que por ella lucharé aunque me cueste el alma más que a noche el día el día que es es Yo nunca le he mentido Y se vuelve a este barrio cuando me señora Suena despierta, me dice señora ¡Ella es! El dolor que duele cuando no se te acerquea de la piel Tú no estás en cama Tú no podrás ser más difíciles Tú no podrás encontrar Y por su fe Que era la mujer que había esperado siempre Tú no podrás ser más difíciles Tú no debería ser más difíciles Tú no deberás ser más difíciles Tú no sabes la pasión es la mujer Tú no deberás ser más difíciles 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué pasa esto? Hay una canción que habla sobre uno de los sentimientos más hermosos que dio apoyo en el corazón de cada uno de los otros puede tener el privilegio o ese sentimiento de poder amar a otra persona ser una hermana o una hermana, un papá o una mamá un novio, un novio, una novia, un novio, un esposo, una esposa habla precisamente del amor, los amores y se acuerdan dentro de una hermana que dice así ¡Gracias!